Afilemos las navajas que nos dieron dirección Hemos aprendido mucho y no caeremos en el mismo error No, todo está perdido ya, es el momento de luchar No será fácil pero no, no dejaremos de pelear Saciaremos nuestra hambre de brillar Es el momento de cambiar, de partir y no mirar atrás Esta vez no será igual, es el momento de luchar ahora Es el tiempo, la hora de la verdad No dejaré de respirar, estoy cansado de esperar Es hora de sellar, las heridas sin sanar Empecemos la revolución ahora Seguiremos firmes sin caer, tomaremos fuerzas otra vez No, todo está perdido ya, es el momento de luchar No será fácil pero no, no dejaremos de pelear Seguiremos nuestro instinto hasta el final Es el momento de cambiar, de partir y no mirar atrás Esta vez no será igual, es el momento de luchar ahora Es el tiempo, la hora de la verdad No dejaré de respirar, estoy cansado de esperar Es hora de sellar, las heridas sin sanar No dejaré de respirar, no dejaré de respirar, no dejaré de respirar Esta vez no será igual Es hora de sellar, la verdad No dejaré de respirar, no dejaré de respirar, estoy cansado de esperar Es hora de sellar, las heridas sin sanar No dejaré de respirar, no dejaré de respirar, se imposible